La Asamblea Legislativa dio segundo debate al marco legal que permitirá cumplir con los estándares internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE en relación con la lucha contra el soborno transnacional. Dentro del proceso de ingreso a la OCDE, Costa Rica deberá adherirse a la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales y, por ende, actualizar la legislación nacional a la realidad internacional en regulación del soborno transnacional. De ahí surge la necesidad del Proyecto de Ley 19.904 Reforma del Delito de Soborno Transnacional Artículo 55 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, el cual modifica el tipo penal de soborno transnacional a fin de completar el ámbito de prohibición necesario en la materia y para ajustarlo a las exigencias del derecho internacional, incorporando reformas que permiten asegurar el castigo correspondiente de las distintas modalidades en que se presentan los sobornos transnacionales actualmente. Todos los niños tienen capacidad para crear y sus docentes pueden potenciarla motivándolos a expresar sus ideas por medio de la escritura. Con este mensaje se anunció esta semana la quinta edición del concurso nacional Mi Cuento Fantástico, durante un evento realizado en la Escuela Marcelino García Flamenco en San José. Desde el 2012, este certamen es coorganizado por la Asociación Amigos del Aprendizaje ADA, la Universidad Estatal de Distancia UNED, Libros para Todos, Grupo Nación y la Comunidad de Empresas de Comunicación Comunidad, gracias al apoyo de reconocidos patrocinadores. En cuatro años han participado casi 34.000 escolares con la guía de sus docentes y bibliotecólogos. Los cuentos se recibirán del 1 de agosto al 1 de septiembre. Los interesados en participar pueden consultar en su centro educativo la forma de hacer llegar sus cuentos a este concurso. Al igual que el año pasado, el certamen otorgará un reconocimiento a la dirección regional del MEP que logre la mayor participación de escuelas, según la cantidad de centros educativos existentes en la región. También se premiará a la institución que porcentualmente presente más participantes. La restricción vehicular por número de placa no se aplicará el lunes próximo 25 de julio, el martes 2 ni el lunes 15 de agosto, todos feriados de ley. La disminución de la cantidad de vehículos que ingresan a la capital y la necesidad de atender la romería del 2 de agosto son algunas de las consideraciones para la no aplicación de la medida. Así que tenga en cuenta esta situación si por alguna razón debe desplazarse hacia la ciudad capital o bien planee ir a Cartago.